El presidente del Parlamento de Venezuela denunció el martes el uso de la fuerza pública contra los manifestantes que marcharon hacia la sede del legislativo. La Asamblea Nacional de Mayoría Opositora sesionaría para destituir a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, que la semana pasada asumió brevemente las facultades legislativas y retiró la inmunidad a los diputados. Que el gobierno hoy con violencia impidió la sesión de la Asamblea Nacional. Que el mundo entero sepa que el gobierno sigue con el golpe de Estado de desconocer al pueblo y a su Asamblea Nacional. La sesión del Parlamento fue pospuesta para el miércoles, mientras que el presidente Nicolás Maduro afirmó que seguirá mandando y gobernando para el pueblo. Desde el norte le dieron la orden a la derecha fascista derrotada de Venezuela de llenar las calles de Venezuela de violencia y de sangre. Hoy intentaron, de manera fallida, llenar las calles de Caracas. Y yo puedo decir hasta ahora, una vez más, 4 de abril, triunfó la paz en Caracas, en Venezuela. La oposición convocó una nueva protesta para el próximo jueves y los magistrados descartaron ser removidos, pues el Parlamento fue declarado en desacato y todas sus decisiones son nulas.